Comprometido con solucionar definitivamente el abasto de agua en Sonora, el gobernador del estado, Guillermo Pedrés, se reunió con el director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luegue Tamargo, a quien presentó los avances que se tienen dentro del programa Sonora Sí. El jefe del Ejecutivo Estatal explicó que el objetivo de la reunión es hacer un alto en el camino para analizar los avances de cada una de las obras importantes del programa Sonora Sí, que contemplan plantas tratadoras de agua residual, construcción de presas, plantas desaladoras y la construcción de los acueductos Independencia y Revolución. El gobernador Pedrés agradeció el apoyo recibido por Conagua para la realización de cada uno de los proyectos del Sonora Sí, pues destacó que se tiene una precisa percepción de solucionar de una vez por todas el abasto de agua, pero además detonar el desarrollo, crecimiento y bienestar de las familias sonorenses. Por parte del gobierno de Sonora, acompañaron a Guillermo Pedrés, el secretario técnico Roberto Romero y el secretario particular Agustín Rodríguez. Por parte de Conagua, acompañaron al director Luegue Tamargo, Sergio Soto, subsecretario de Infraestructura Agrícola, Miguel Avilán, subsecretario de Administración y Mario Villarreal, subgerente de factibilidad técnica de proyectos de inversión.